Mi alma bonita, calma y confía. El cielo está trabajando arduamente para ti. Aunque no lo sientas, no lo veas y no lo creas, estamos librando por ti una guerra espiritual como nunca antes vista en los cielos. Estamos enfrascados en que vivas feliz y lleno de amor y lo sientas en todo lo que haces y en todo lo que recibes. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, si supieras que tienes un gran respaldo angelical, celestial y espiritual trabajando para ti y para todos, entonces no dudarías tanto. El rayo azul del arcángel Miguel está obrando como nunca en la humanidad colectiva e individual. Siente su maravillosa presencia aquí y ahora, esa presencia pacífica y amorosa que sólo pueden tener los seres de luz. Las energías angelicales y benevolentes del universo están para ti. Trabajando desde el mundo invisible y espiritual. Ellas te dicen amorosamente al oído. Hijo mío, intenta tener una actitud mental positiva y el mundo te regalará la mejor de sus sonrisas. No juzgues el día por el clima. Vive el día con entusiasmo. No lo sobrecargues con recuerdos dolorosos del ayer ni con temores cobardes del mañana. Mantén los ojos abiertos para que escuches con claridad y los oídos sanos para que veas la verdad. No es al revés. Cambia la manera de empezar tu día, pues tú eres el arquitecto y obrero de tu vida, tú y nadie más tiene ese poder. En ocasiones es bueno y sabio escuchar el consejo ajeno, dependiendo siempre de quién viene. Es bueno y sabio saber qué opinan los demás sobre ti, pero no dejes que te afecte, pues es su percepción, no la tuya. Hijo mío, haz cambios en tu vida. Cambia la manera de saludar, siembra amor y respeto, y cultiva compasión, cariño e empatía. No permitas que lo que está fuera de tu alcance, influya en quién eres y qué quieres. No guardes, no encapsules tu sabiduría espiritual, pues cuanto más alegría y amor propagues por el camino de la vida, más feliz será. Recibe ahora el consejo del día cargado de buenas y lindas vibras para ti, dice así. Mi alma bonita, crea grandes expectativas de tu día. Sé puntual, sincero, íntegro y exigente contigo mismo, pues quien no tiene disciplina desperdicia tesoros de energía física, mental y emocional, acabando por destruirse. Recuerda que el tiempo ha de emplearse con sabiduría. Agradece todo lo que posees, tus experiencias y habilidades te hacen único. Cuida tu cuerpo y tu mente, pues los males de uno se reflejarán en el otro y ambos merecen tu cuidado por igual. Alimenta tu mente con pensamientos positivos y saludables para que esto se refleje en tu cuerpo energético. Tus guías espirituales se manifiestan y te dicen. Hijo mío, cuida tu paciencia y no tengas prisa, pues todo tiene su tiempo. Jamás dudes de la continuidad de la vida y de que la victoria pertenece a los que saben esperar el momento oportuno para actuar. Nunca pierdas la admiración y la gratitud por la belleza y abundancia del universo. Se humilde mi alma hermosa, huye de la extravagancia y de la avaricia. Ambos son propios de los desequilibrios y el equilibrio y la armonía en la vida es un bien inestimable. Aprende a elegir bien tus palabras y evalúa diariamente tu vida. Cuida la manera en cómo te expresas de los demás y de ti mismo. Mira a qué realmente debes dar importancia. Deja a un lado los prejuicios y resentimientos, pues todo gira en torno al amor, la paz y la armonía. Hijo mío, ten seguridad en tus decisiones. Aprende a desarrollar una visión clara de tus metas y sueños, pues al tomar una decisión consciente y libre, jamás te apartas de ellas. Recuerda que con optimismo y mucho amor todo se resuelve. Arcángel Miguel te trae el decreto del día, un decreto de protección, dice así. Hoy decreto que nada malo puede pasarme. Ahora y en todo momento estoy bajo la asistencia de los ángeles, de los arcángeles y mis seres de luz. Todos ellos son mi escudo de protección, que cuidan cada uno de mis pasos, que me alejan del dolor, la enfermedad, la envidia y de toda energía que no provenga de la luz. Hoy expreso gratitud a mis cuidadores de luz, que despejan mi camino y limpian mi corazón. Gracias, gracias, gracias. Hoy decreto que nada malo puede pasarme. Ahora y en todo momento estoy bajo la asistencia de los ángeles, de los arcángeles y mis seres de luz. Todos ellos son mi escudo de protección, que cuidan cada uno de mis pasos, que me alejan del dolor, la enfermedad, la envidia y de toda energía que no provenga de la luz. Hoy expreso gratitud a mis cuidadores de luz, que despejan mi camino y limpian mi corazón. Gracias, gracias, gracias. Hoy decreto que nada malo puede pasarme. Ahora y en todo momento estoy bajo la asistencia de los ángeles, de los arcángeles y mis seres de luz. Todos ellos son mi escudo de protección, que cuidan cada uno de mis pasos, que me alejan del dolor, la enfermedad, la envidia y de toda energía que no provenga de la luz. Hoy expreso gratitud a mis cuidadores de luz, que despejan mi camino y limpian mi corazón. Gracias, gracias, gracias. Tus ángeles guías te traen el Código Sagrado del Día, el 2137. Este poderoso código es para eliminar el insomnio y dormir profundo. Repítelo 45 veces seguidas te puede ayudar, si es posible, un collar para pasar las cuentas. La repetición la harás como te dicte el corazón. Actívalo con todo el amor, la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. No olvides que los códigos sagrados también los puedes hacer por otras personas. Tu ángel de la guarda se manifiesta a pedido tuyo con el versículo del día. Marcos, capítulo 5, versículo 36 No temas, cree solamente. Que estas sabías y espirituales palabras resuenen en todo tu ser, para que lo invisible nunca te sea indiferente. Hijo mío, rodeate de personas que te empujen a hacer y ser mejor, sin drama ni negatividad, con metas y vibraciones altas. Disfruta de los buenos momentos y de la energía positiva, sin celos ni odio, simplemente sacando lo mejor de cada uno. Te amamos mucho. Celebro tu búsqueda constante por romper paradigmas personales y sociales, celebro tu constante esfuerzo por ser la mejor versión de ti mismo y por llevar amor y luz al mundo. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales, y así ayudamos a más personas a crear un mundo individual más sano y cargado de lindas vibras. Siempre manda buenos deseos al universo aun cuando recibas algo diferente. Mil gracias por tu apoyo constante y por estar en este espacio espiritual desde el principio, sin ti Alma Vieja 369 no tuviera sentido. Que la bendición de la corte angelical siempre esté contigo. Nos vemos en el próximo mensaje. Te espero con mucho amor y cariño, pues los mensajes divinos siempre llegan para hacer de tu mundo un lugar mejor. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.